El dispositivo ya está en pleno funcionamiento desde el día de ayer, con énfasis particular en el Estado Bolívar, tomando en cuenta que el Carnaval de Callao fue declarado Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a ver el despliegue que habrá en el Estado Bolívar. Más de 9.500 efectivos estarán desplegados en los 11 municipios del Estado Bolívar para resguardar la ruta del Calipso 2017. Más de 550 unidades motorizadas, unidades acuáticas, unidades aéreas que van a estar desplegados a lo largo y ancho de todo el Estado Bolívar para brindarle seguridad todos los días hasta el día miércoles para lograr, como siempre lo hemos logrado durante todos los años, que este Carnaval sea el mejor de todos. En el Estado de Anzuategui hay más de 5.800 efectivos de seguridad resguardarán la región en Carnavales. Con una participación masiva de más de 5.764 efectivos, funcionarios, la Unión Cívico, Militar y Policial. Hemos realizado labores de limpieza en este importante espacio, un espacio emblemático de la zona metropolitana del Estado de Anzuategui. Nosotros vamos a intensificar las labores de seguridad ahora con más intensidad van. El municipio Miranda del Estado Zulia cuenta con 10 puntos de control para garantizar seguridad en la temporada carnavalesca. Contamos con 5 ambulancias, 10 motos de alta cilindrada, 26 vehículos oficiales de diferentes organismos, 400 funcionarios que comprenden Guardia Nacional Bolivariana, Polimiranda, PNB, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bombero, ONA, DPD, Policía del Estado Zulia, Milicia. En el Estado portuguesa el dispositivo de seguridad desplegó 3.600 funcionarios para resguardar a las personas que eligen a portuguesa como destino durante asueto carnaval. Que salen a cubrir las diferentes rutas, las diferentes actividades de carnaval, las actividades en cada uno de los municipios y sobre todo la protección de más de 78 balnearios. Colocando 71 puntos de control de fijo y 112 puntos de control móvil. Los organismos de seguridad harán cumplir las normas por lo que las personas deberán evitar el consumo de bebidas alcohólicas en horas nocturnas. Asimismo funcionarios estarán atentos para resguardar la autopista José Antonio Páez para prevenir accidentes de tránsito. Desde el Estado portuguesa, Frayman Yalles, La Noticia. Frayman Yalles